A mí me pasó justo la inversa que a ti, Luis. Estábamos dentro de este lugar con esos mil productos asturianos, la mayoría refrigerados, sí, que hace una temperatura que evidentemente no es alta, pero que se está muy bien. Hemos salido al exterior y tenemos la sensación de que estamos en el congelador, vamos. Nos 8, 10 grados, 30 grados ahora mismo, y las temperaturas de cara a mañana van a seguir bajitas, sobre todo cuando se va el sol, es cuando se nota, cuando llega la noche, que bajan mucho esas temperaturas. Teniendo en cuenta que además va a hacer sol en principio mañana en el Concejo de Siero, al principio del día, cuidado, cuidado, porque va a haber temperaturas que incluso van a llegar a bajar hasta los 4 grados, 18 de máxima, eso sí, cuando apriete ese sol, vamos a estar prácticamente en terreno primaveral, mucha amplitud térmica, así que hay que tener mañana lo de siempre, lo que comentamos, la cebolla para ir quitando y poniendo capas. Y en el oriente, donde está el rey de Concepción Asturias esta tarde, Juan Luis Mas. El programa, en este caso era reino por un día, bueno, bueno, pues sí, pues está uno en el Real Sitio, en un sitio donde ha habido mucho paso de realeza en este 2018, y donde hubo calor y fragor, pues ahora hay bastante frío. 8 grados centígrados en Covadonga a la Santina, va a haber que poner ahí un mantu de borreguillo, porque de verdad, este frío no se puede aguantar. Pero, en todo caso, lo que sí puedo decir es que para mañana, las mínimas van a ser muy mínimas, en torno a los 6 grados centígrados aproximadamente de madrugada, y las máximas no van a estar, la verdad es que nada mal, en torno a los 17, 18 grados centígrados en una jornada en la que va a lucir mayoritariamente el sol. Pero de momento aquí, como digo, reina el silencio y la paz, debemos estar solamente nosotros y los empleados del Hotel Pelayo, porque en el resto una calma absoluta, bueno, Santina aparte, lógicamente. Tengo que decir una cosa, yo me puedo quejar del frío, Marco, te puedes quejar del frío, pero aquí el que más frío está pasando, sin duda alguna, es Luis Serrano, porque se le están congelando los kiwis, y yo creo que con eso no hace falta mayor explicación. Desde Covadonga, como digo, fresquiviri, pero bueno, mañana ya da un poco más de sol. ¿Qué es eso de fresquiviri, que parece de otra época? Bueno, de si se congelan bueno los kiwis, hablamos en unos minutos, y de otras cosas más, os dejo continuar, pero enseguida volvemos, no os despistéis. Adiós, 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 porque si no, no acabamos nunca.